estaremos viendo la función elegir de microsoft excel lo que nos permite es elegir un valor de una lista o de una base de datos de acuerdo a un número de índice que nosotros vayamos a indicar por ejemplo voy a insertar acá lo que sería la fórmula y tenemos acá una serie de palabras entonces según lo que yo lo vaya a decir por ejemplo quiero la número 6 acá sin tomar en consideración esto esto lo hemos puesto tan sólo para confirmar que funciona nuestra fórmula entonces en base a esto va a calcular la posición del mismo y nos va a devolver esa palabra incluso esto podríamos quitarlo no hay problema voy a decir acá en elegir para insertar la fórmula podría poner de la manera tradicional igual luego elegir y luego abrir paréntesis y comenzar a escribir propiamente o también para entender mucho mejor vamos a hacer de una manera un poco más didáctica entonces voy a hacer clic en esa pequeña opción de insertar función voy a hacer clic y entonces voy a poner acá la palabra elegir y voy a decir ir a la búsqueda acá está elegir en la primera opción y digo aceptar ahora me dice que tengo que poner un número de índice del cual me lo va a buscar si pongo el 5 va a empezar a contar desde donde yo le indique 1 2 3 4 5 me va a devolver por ejemplo mayo entonces yo le voy a decir que no quiero un número concreto en este momento quiero que haga referencia a una celda y en el número que lo vaya a poner en dicha celda eso me lo busque entonces podría poner directamente el 2 o podría venir hacer clic en esta pequeña opción y ahora hago clic en la celda en cuestión y nuevamente regreso acá y ahora me dice una vez que he puesto el índice me dice que tengo que poner los valores de manera independiente desde 1 hasta 254 valores acá tenemos el valor 1 el valor 2 y así sucesivamente podemos poner por ejemplo yo tengo el C acá el C2 puedo poner C2 o hacer clic en esta pequeña opción vengo acá elijo esto y luego vuelvo a retornar por cuestión de tiempo lo vamos a hacer de manera manual acá vamos a poner el C3, C4 hasta el C13 entonces vamos a poner C7, C8, C10 después del 9, C11, C12 y C13 y ahora voy a decir aceptar entonces hasta el C13 lo ha elegido me dice que no he agregado ningún valor voy a poner el 1 y efectivamente el 1 es enero porque estamos contando desde donde hemos puesto el primer valor que sería enero hasta el último entonces si yo pongo acá por ejemplo el 12 me da diciembre en este lugar si yo agrego acá números consecutivos para confirmar que está bien de esa manera vamos a ver que hasta diciembre es 12 si yo pongo el 6 me dice que es junio vengo a ver el 6 efectivamente el 6 es junio y así sucesivamente puedo poner cualquier número y acá me lo va a poner y me lo va a extraer prácticamente ese número mediante la función elegir